Vamos a ir por AD y en AD me van a sumar aquí Signal Generator, fuente de voltaje de un generador de señales. Esta es la que vamos a sumar. Me van a ir sumando Signal Generator que está acá en Signal Generator and Sound. ¿Y esto está en dónde? Y esto está por aquí arribita, desde AD. ¿Vale? Signal Generator y le dan aquí Signal Generator. ¿Vale? Por acá ya sale. Entonces la colocamos. La cliquean, le dan doble clic. Y al darle doble clic, ¿qué va a pasar? Me va a salir aquí arriba, cuando le dan doble clic, me va a salir el menú de la fuente de voltaje. OBS en otros emuladores y simuladores que tengan en sus celulares. Entonces lo primero que me está pidiendo es la frecuencia que se utiliza, que quiere utilizar. La frecuencia que se utiliza en Colombia, les he dicho, es de 60 Hz. Entonces vamos a utilizar una frecuencia de 60 Hz. Nada de microhertz, kilohertz, megahertz, nada de microhertz, nada de pequeñas. Deben ser 60 Hz. El voltaje pico máximo que se entrega en Colombia es de 120 voltios alternos en el tiempo en Colombia. ¿Vale? Por lo menos en Colombia se entregan 120 voltios, 120 voltios. O es el voltaje, ese voltaje sur, 120 voltios. ¿Vale? Y la señal que estamos generando es basada en un círculo. Entonces nada por ahí rectangular, triangular, ni otros tipos de señales. Debe ser una señal circular o senoidal, senoidal circular. Así, yo ya estoy entregando mi fuente de voltaje alternos en el tiempo de 70 Hz con ¿cuánto? Con 120 voltios. Entonces por acá también le puedo dar TAC y en PEX, AT y TEX. Entonces voy a sumar por aquí el voltaje que se está entregando. Entonces acá le voy a cambiar en AT y TEX. Le voy a cambiar y colocar que son 120 voltios alternos en el tiempo. ¿Listo? Y la voy a enterar. Entonces ya mi fuente de voltaje me está entregando 120 voltios alternos en el tiempo. Siguiente. Como dije que era solo el transformador, van a sumar el transformador. ¿Y dónde está el transformador? Para que ustedes puedan ingresar el transformador, se van en AT y en AT, donde están los componentes pasivos. Los componentes pasivos me le dan transformador. Acá ya ingreso el transformador. Al ingresar el transformador, viene del bobinario primario al secundario. O sea, el primario es el que va a tener más vueltas y el secundario el que menos vueltas va a tener. Eso quiere decir que la relación en el secundario va a tener menos voltaje. Pero yo necesito colocar la relación de cuántas vueltas a cuántas vueltas. Al señalar el transformador, acá me sale el menú. Y en el menú me van a colocar la relación que vaya de 10 vueltas multiplicativas frente a una vuelta en el secundario. Si acá lo quieren girar, lo giran acá o lo dejan acá. Para mí está bien que quede de esta forma. Si lo quisiera girar, lo coloco así. Entonces va a tener 10 vueltas más altas frente a una vuelta ya al finalizar. Lo último que creo es sumar una tierra. Entonces me van a sumar la tierra de protección que la encontramos en Syncan Generator and Sound. Y le colocan por acá la tierra. No, en Power Supplies, está Ground. Power Supplies, está Ground. Sumamos la tierra. Bien, viene la tierra. Y sumamos la tierra, por ahora, a la parte primaria de la fuente de voltaje alterna en el tiempo, que es de 120 voltios alternos en el tiempo. Ya lo que queda de circuitería es conectar desde aquí hasta aquí y cerrar el circuito del transformador principal. Con esto finaliza esta grada.